Moni Y Moni observó que ya no cabía por el marco que ceñía la ventana de su hogar Y Moni comprendió lo que pasaba cuando vio que su hermana era una cuarta vez Para, para, para Moni se sintió engañado y nabó desesperado intentando escapar De esa puerta que le llevaría a escapar de una mentira donde no quería estar Y trató de subir por las escaleras pero como eran estrechas allí se encalló Y movió con gran fuerza sus aletas generando turbulencias que le llevaron hacia el sol Y Moni, 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 no es un pez, es un bebé Moni al sacar su morro del agua tropezó con la rosada nariz que le enamoró Era una cerdita que escapaba de una muerte asegurada y que en su lomo se subió Y los dos, entre olas y caricias construyeron su familia y un hogar donde vivir Moni, 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 Lita y su pequeño fer del fin Moni, 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 Lita y su pequeño fer del fin Moni, moni, monilita, viste un pequeño pervertir